hola 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 primero que nada antes de comentar esto que voy a hacer quiero saludar a todos los que me están haciendo el aguante en el canal de a poco voy creciendo tengo algunos seguidores que me regalaron los cafecitos hace poco así que también muchas gracias por colaborarme de a poco voy creciendo para los que nunca colaboraron un cafecito es una aplicación tenés que tener el mercado pago simplemente para hacer una colaboración nada más es muy poco es lo que sale una lata de cerveza acá en buenos aires no es nada así que bueno con esto ya me ayudan un poquito y pueden obviamente si tienen amigos o amigas que le guste el tarot si tienen amigos o amigas que les gusta el tarot ahí tienen amistad necesito amigos nuevos compartan por favor el canal esto va a venir muy bien me falta muy poquito para empezar a monetizar así que vamos con esa y bueno lo que voy a hacer ahora es una lectura atemporal para cuando la vean en cualquier momento nada que ver con astrología nada de nada esta es una lectura especial que se hace con tarot hoyo se llama lectura se llama mancha ciega es para tener en cuenta cuando por ejemplo las relaciones van mal o hay algo que está bloqueado y que no te sale no entonces vamos a ver cómo te presentas ante el mundo cómo te ven los demás y no te lo dicen porque también sucede eso no que alguno a veces se muestra de cierta manera que los demás no se animan a decírselo entonces uno nunca entiende qué es lo que sucede por ejemplo por qué no crece mi canal entonces bueno estaría bueno que me comenten ya que estamos que les gustan las lecturas cualquier comentario siempre es bienvenido me va a ayudar muchísimo así que bueno ver más o menos fortalezas y debilidades de cada signo aries aries entonces vamos a sacar una carta para ver cómo te ven los demás con abundancia seguro de vos mismo segura de vos mismo esto es como vos te presentas esto es como los demás te ven pero no te lo dicen lo que vos sabes pero no lo compartís bueno aries entonces vamos a ver esta lectura de mancha ciega mancha ciega como decía tiene que ver con encontrarse a uno mismo saber más o menos que fortalezas y debilidades tenés como te ven los demás como te ves vos no bueno en este caso los demás de vos ven te ven como una persona que segura de vos misma sobre todo energía de acción no más allá de esos hombres mujer o lo que sea esta energía de rey de arco iris tiene que ver con vibrar en abundancia y tener una energía de acción de ir de buscar las cosas de quererlas encontrar obtenerlas de vivir con un cómoda cómodamente no entonces al haber salido esta carta significa que los demás piensan que sos una persona seguro segura de vos mismo y que podés lograr todo lo que querés ahora lo que los demás ven y no te están diciendo es que estás bastante digamos chiquito en el fondo en el fondo sos chiquito o sea viste la frase esa que dice no puedo estoy chiquito en el fondo en el fondo los demás saben que hay muchas cosas que vos no tenemos a hacer sobre todo no los demás no te van a decir nunca que te haces el que podés vibras en abundancia pero en realidad lo que sucede es otra cosa no como que vos vibras en abundancia como que los demás digamos pueden ver que te falta mucho para liberarte como que tenés cuestiones infantiles también no porque es el niño en este caso hay cosas que hacen digamos que no sea lo más maduro como aparenta ser o como te mostrás digamos no o sea mucha gente te ve como que podés lograr tus capacidades como que podés llegar a tener todo lo que quieras pero a la vez también tenés cuestiones infantiles que no se lo van a decir digamos no el outsider outsider es alguien marginal también alguien que está fuera de las normas hay alguien que no se adapta también a hacer lo que las normas digan no por ejemplo y es alguien también que se cree fuera de cualquier plan en este caso como que outsider es una persona infantil digamos que no se compromete también puede parecer o alguien que se siente que se hace chiquito hace ante ciertas circunstancias que realmente requieran mucho huevo y coraje también marginal el marginal no es eso pero no te lo van a decir esta es la parte que no te van a decir después con respecto a tu parte privada lo que vos sabes digamos pero nadie lo sabe es que bueno traveling también es esto de la energía de evasión la energía de irse la energía de viajar de querer viajar o de alejarse para encontrar la luz o sea parece ser como que aries tiene un lado digamos espiritual que a nadie se lo cuenta digamos no como que sea isla se va o por ahí utilizan mucho la meditación puede ser también o se van para hacer alguna actividad que los desconcentre de la mente sobre todo y bueno el orgullo no también tus sueños tu sueño es viajar todavía no lo estás diciendo no pareciera ser como que soñar en realidad salir de esta de este lugar que te apresiona o que no te deja hacer también bueno aries tiene mucho eso de que a veces no le dejan ser después con respecto a esta carta esto es lo inconsciente lo desconocido lo que nadie sabe ni vos ni ellos ni nadie no tiene que ver con el vacío con el no querer pensar como que todo el tiempo está huyendo para ser bastante clara y cíclica la lectura no como todo el tiempo se está huyendo para no pensar inconscientemente todo lo que haces es para dejar de pensar o sentirse vacío como decir bueno tengo todo esto puedo lograr esto hice estas hazañas de un modo medio infantil que nadie me lo va a decir por supuesto hice esto fui vine y todo me siento vacío igual así que bueno esta es la mancha ciega para aries bueno mancha ciega para tauro que tiene el nodo norte ahora sobre su signo así que una personalidad para tauro así que tauro también si estás un poco indeciso o indecisa la mancha ciega te va a venir muy bien a ver tauro vamos a ver mancha ciega con el signo de tauro lo que los demás ven de vos sharing bueno tauro acá es una reina de bastos que está compartiendo sus conocimientos con los demás también es una reina o sea acá la energía es más bien de arremangarse para lograr sus objetivos también compartiendo sus conocimientos los demás saben de vos pero no te dicen a ver a ver a ver lo que los demás ven de vos tauro pero no te dicen nueva visión bueno si yo te lo acabo de decir nueva visión es tauro está cambiando su nueva personalidad y tiene que ver esta nueva visión con dar vuelta a la cuestión de cómo uno pensaba antes a cómo piensa uno ahora también no nueva personalidad totalmente transformada bueno muchas personas te están viendo como esta persona que está despegando de lo terrenal hacia lo cósmico también como que te está mezclando un poco con las energías más astrales o como que te has convertido lentamente en una persona más espiritual también puede ser me parece que tiene que ver un poco con eso igual vamos a terminar de cerrar la vuelta con esto lo que sabe tauro que es privado suyo y que no se lo cuenta a nadie a ver qué es receptividad receptividad mira que loco que acá sale de nuevo esta energía de lo de la cabeza dos veces salió como un tauro sin cabeza como cambiando la cabeza bueno el lodo norte el lodo norte en tauro mítico es la cabeza del dragón y acá se ve dos veces una cabeza mirando para arriba esta persona esta es una reina de copas también no tiene cabeza tiene una flor de loto en la cabeza o sea que claramente tauro está cambiando sus pensamientos su modo de pensar su cabeza y medio que no se lo está contando a nadie bueno sale un poco de outsider no para mí que ahora se ha sentido como que lo han dejado medio afuera también en algún momento entonces esto es lo que está pasando o sea todo el mundo está dándose cuenta que o sea todo lo tenés que cambiar tu modo de pensar realmente nadie te va venir a decir che para un poco con esto porque se ve como que te respetan no o sea todo lo se muestra como una persona segura sólida pero que se arremangla y va a buscar las cosas también todo está compartiendo todavía cosas que tal vez no se complementan a la sociedad actual a esto de que hay que digamos culturalmente ser un poco más abierto hoy en día me entendés como por ejemplo los que tienen proyectos creativos que son personas grandes o que tienen cierta edad ya yo lo estoy viendo mucho en los medios de comunicación que ahora está muy de moda el tema del streaming de twitch y esta gente está tomando los medios no por ejemplo entonces vos todos si venís haciendo un tipo de contenido o de arte o alguna cosa que tenga que ver con la antigüedad tenés que dar vuelta la visión y nadie te va a venir a decir che pensáis tenés que pensar un poco distinto porque estamos en otra época o sea el tema de la pandemia lo que está haciendo también es que las las mentalidades cambien o sea todo cambió nada es igual y te auguro tal vez se aferra todavía esto fíjate como no tiene pies sino que tiene raíces o sea se ve un taurino una taurina muy aferrado todavía a cosas que ya han quedado en el pasado inconscientemente 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 vamos a ver qué pasa lo que vos no sabés ni nadie sabe lo que pasa inconscientemente mucho peso mucho peso mucho peso sobre tus hombros tauro realmente y bueno para todos los varones acá sí se ve mucha energía femenina como hay un tema de transformar para con la mujer realmente y el tema de la nueva visión o sea nadie te va a venir a decir que tenés que pensar diferente realmente lo vuelvo a decir es nadie te lo va a venir a decir vos lo que estás compartiendo o sea acá claramente se ve un taurino una taurina compartiendo sus conocimientos no es un tema de conocimiento lo que hay que cambiar o sea algunas cosas ya no forman parte de la actualidad todavía si si querés encajar en el sistema o en algún proyecto o en alguna cosa lo que sea que estés preguntando que no sale no sale porque su cabeza tiene que darse vuelta y pensar de un modo diferente a la vez también lo que lo demás lo que los demás lo que vos sabés pero no comentás que creo que hay un tema acá con ser receptivo lo mismo que si sos mujer tauro cambiar tu modo de valorarte realmente tenés que tener una nueva visión acá taurinos taurinas nada que ver a lo que venían siendo años anteriores si o si hay que cambiar algo nadie te va a venir a decir que ni cómo ni cuándo pero me parece que tiene que ver con ser más espiritual con ser más soñador con ser más digamos no tan de lo físico no tan de la pasión sino que más bien otro tipo de calidez es lo que se necesita realmente y en este en este lado lo que sabes tu zona secreta tu sueño por ejemplo bueno como si a ver esto que decía no se ve muy claro acá la energía de la de las ideas y de la de la filosofía de vida de uno mismo acá hay un tema con las mujeres si o si salen dos reinas o sea una reina de copas y una reina de fuego acá hay personas ya directamente que pueden ser de leo de aries o sagitario y también de piscis de escorpio o de cáncer hay dos mujeres tal vez lo que hay acá es personas o si sos una mujer sos vos que tenés como una doble personalidad como que tenés que pasar de ser física y tan laburante a ser un poco más receptiva también el tema de lo que vos soñás que las cosas lleguen a vos o sea no tener que hacer tanto digamos o sea la gente acá te ve como que haces 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 pero con una idea equivocada de las cosas seas de la del hombre mujer no entonces también hay que esperar un poco que la gente llegue a vos tu sueño es que tú no pensar más y que todo sea feliz y fluido y realmente hay que poner la cabeza sobre los pies inclusive acá inconscientemente lo que nadie sabe es que hay un peso sobre tus hombros que no se puede creer o sea ni vos te das cuenta de esto ni los demás se dan cuenta de que estás queriendo llevar con un montón de cosas que ya no te pertenecen inclusive no yo creo que tiene que ver con la cabeza con los pensamientos con las ideologías y los ideales luego de la pandemia estamos en otra época la gente se valora de otra manera diferente sobre todo si sos hombre tenés que cambiar tu valoración para con las mujeres vos inconscientemente querés mujeres sumisas tal vez o mujeres que no sean tan aguerridas y bueno esto va a suceder igual si no te vas a quedar solo y es un gran peso de esta mujer que está sobre tus hombros lo mismo que si sos mujer tal vez tenés problemas con dogmas familiares de otras mujeres dentro de tu familia eso me parece muy loco porque tal vez vos estás acostumbrado o acostumbrada a hacer las cosas y de repente no sé tu sueño es no hacer más nada y que los demás hagan cosas por vos o alguien que te mantenga o alguien que te dé plata por ejemplo y bueno vos tenés toda la energía para ser una persona que realmente cumpla con sus cosas con sus tareas y demás pero todo es muy pesado o sea tauro se quiere sacar de encima un montón de cosas y en el fondo necesita ser más espiritual es la sensación que me da también se ve como un estrés o como un peso social para mí para mí hay un tema con las mujeres o sea si sos mujer tauro es tu cabeza tiene que darse vuelta tal vez fuiste hay mujeres que son machistas también no creo que tal vez tiene que ver un poco con esto darse cuenta que realmente ser mujer es otra cosa porque la nueva visión para mí es fíjate esa mujer como está súper vestida a esta mujer que está súper desnuda no estresa realmente acá hay uno si sos varón por ejemplo tal vez estás muy con una mujer que te gobierna no porque eso mira la imagen es clara es una persona que tiene una mujer encima y que encima también tiene un gallo o sea alguien te gobierna acá y yo creo que eso es lo que pesa tal vez si sos mujer por ejemplo tenés madres hermanas tías primas que tienen ideales que no son parecidos a los tuyos y esta gente te está trayendo mucho estrés también simplemente así que tal vez eso es lo que la gente ve acá el tauro que necesitas pensar de un modo diferente para volver a ser aceptado o aceptada o que las cosas vuelvan a suceder así que bueno está ahora está la lectura comentando que te pareció bueno mancha ciega para géminis la mancha ciega vamos a ver acá cómo te presentas ante el mundo cómo te ven los demás comentan qué te parece más o menos un saludo para eliana que géminis que me viene bancando te mando un beso él y bueno como te presentas en el mundo últimamente cliente en este caso es que me está mostrando al mundo como que ya no quiere saber nada con un montón de cosas del pasado hay que limpiar ya todo el pasado la gente que está ahí hace un montón de tiempo todo eso no y géminis lo está diciendo como que géminis mira la lectura que subí anterior porque realmente es muy similar hay cosas que han pasado que no están buenas mira esta carta es fantástica es súper psicodélica tiene una persona que en lugar de cabeza es como si fuese un televisor pero mira tiene bocas que salen bocas no palabrerío palabrerío me da la sensación mucho palabrerío dentro de la cabeza géminis está mostrando como una persona que habla mucho también sobre el pasado no puede ser inclusive géminis cómo te ven los demás o sea como tenemos demás y no te lo dicen como una persona que es consciente de las cosas que le suceden como una persona que se está abriendo también mentalmente hacia otro tipo de conciencia hacia otro tipo de mentalidad es lo privado de géminis que nadie sabe que a nadie se lo cuenta qué bien es quiere cambiar quiere cambiar quiere que el pasado no exista más directamente para mí esa es la sensación que me da y lo que inconscientemente le pasa que nadie sabe ni géminis cuenta ver la nueva visión bueno es muy clara esta lectura no en el corte salió isolation que viene a ser me mata porque yo o sea no es que me alegre de pegarle la lectura pero sinceramente hace mucho tiempo que viene saliendo esta carta de isolation mira es una persona que está que tiene hielo no como que quiere llorar o que está llorando fuego sobre este hielo acá hace poco leí bueno antes de que empezara todo el tema de la guerra rusa además leí que el verdadero en algún lado que a mí me encanta leer cosas por todos lados que el verdadero infierno es de hielo no es de fuego y yo creo que esta persona que está atravesando como esta situación no es algo que pasó géminis pasó un verdadero infierno y el verdadero infierno fue que le metieron el hielo no como que no le hablaron más o una cancelación o pasó algo con las redes sociales por ejemplo te rompieron el corazón o una separación o alguna pérdida grande de algo que hizo que esta persona la persona igual con esas lágrimas de fuego está queriendo romper ese hielo no creo que tiene que ver con eso como que necesita llorar géminis no géminis está como llorando me da esa sensación esta carta es la que salió ahora no a ver géminis se muestra el mundo como que quiere limpiarse de estas cosas que han sucedido de esta de esta de este palabrerío mental desde todo tiempo como que todo el estuviste hablando de lo mismo o como que todo el tiempo estuviste pensando mucho en algo basta del pasado o sea quiero cosas nuevas quiero cosas nuevas y es claro que géminis lo está haciendo por ejemplo esto tiene que ver con cómo te mostrás y demás qué bien se está mostrando con una nueva conciencia o quiere mostrarse con una nueva conciencia o los demás te están viendo como que está saliendo de esto que no estaba bueno estás volviendo a ser otra persona una persona con más espiritualidad posiblemente igual o yo siempre es muy espiritual tal vez hacer terapia no lado esto viene a ser como unas de espadas o sea como que decir muchas verdades también entonces tal vez géminis para limpiarse de cosas que ya no quiere tener las tiene que conversar no me parece géminis yo creo que es momento también de conversarlo si no lo has hecho la gente ve que estás como abriéndote un poco más a comentar cosas también el tema de géminis está cambiando realmente o sea es muy clara esa lectura sinceramente basta de pasado basta de llorar basta de ser una persona fría basta de no quiero más frialdad en mi vida no quiero más relaciones falsas quiero relaciones conscientes y géminis lo está diciendo la gente te ve como alguien que quiere salir de donde estaba básicamente no es malo es muy buena la visión que la gente tiene de vos en este caso es dar vuelta a la cabeza o sea que la gente te vea de otra manera urgente acá es muy claro es muy claro y creo que géminis está empezando a ser más volado un poco más espiritual que loco como viene saliendo mucho esta le salió también a tauro que tauro es muy terrenal no hay necesita volar un poco más yo creo que géminis acá claramente está buscando nuevas relaciones nuevas amistades relaciones más sentidas más o por ejemplo no sé si algo que no sea tan vacío no hay cambios también géminis está buscando fortuna está buscando plata está buscando tal vez lo que sucedió fue que no sé que ciertas personas no te entendieron o te cortaron el rostro bueno por ahí pasa mucho con gente que no sé que estuvo casada por ejemplo y que toda su vida estuvo su amistad y fueron su familia por ejemplo entonces la persona se separa y de repente no tiene amigos porque nunca se dedicó a ser amigos siempre se dedicó a la casa o al hogar o la familia no entonces tiene que ver con esto con que géminis inconscientemente necesita un nuevo círculo social con una nueva visión con una nueva manera de hacer las cosas como para volver a reinsertarse nuevamente y romper este hielo o sea géminis necesita romper el hielo ya y necesita que las cosas sean más cálidas si tiene que llorar va a llorar o sea está siendo consciente de que todo lo pasado no sirvió o que no gustó o que no estuvo bien o que no quiere volver a repetir la historia y realmente empieza por un cambio de cabeza empieza por un cambio de cabeza o sea o hacer terapia o buscar gente que dé buenos consejos la lectura me parece buena lo único que te estás mostrando como alguien que sigue muy aferrado al pasado todavía y a esto del corazón roto y tal vez eso es lo que no gusta tanto pero a la vez a la gente como que no le parece mal que seas consciente atravesado por algo feo y que bueno es momento de arriesgarse a hacer cosas nuevas con otra cabeza en otros círculos sociales o en otro trabajo por ejemplo así que géminis bueno me parece buena pero hay que cambiar la mentalidad ser más espiritual para mí o bueno esas cuestiones no ley de atracción también así que bueno pero que haya gustado géminis mancha ciega para cáncer compartimos el cafecito lo dejo acá abajo en la descripción a modo de intercambio energético vamos a ver cáncer cómo te presentas del mundo cáncer cómo te presentas vos qué energía tenés de dream soñando siempre bueno cáncer de dream en este caso coincide mucho con la energía de cáncer que dicen que los cancerianos caminan como cangrejos y siempre mirando al pasado no así así te presentas al mundo cáncer vamos a ver cómo te ven los demás y no te lo dicen te ven los demás sólido o sea cáncer es como que se muestra sensible como añorando siempre que venga algo y demás pero se te ve como con esta energía media femenina de florecimiento o sea esta es una reina de oros cómo te ven los demás parte privada los sueños y lo inconsciente lo que nadie sabe de cáncer a ver es una lectura que nunca hice así que paciencia yo tengo una creencia de que creo que el tarot no está bueno tirarlo tan seguido porque las energías siempre son parecidas o sea entonces por eso hice esta lectura que es distinta a ver si las energías cambian o qué mirá cáncer muy alegre excelente lectura cáncer excelente 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 con cáncer con proyectos con cosas con ganas de que algo surja por ejemplo te presentaba el mundo como una persona que sueña tener pareja o romántica o que le gusta la sensibilidad o como una persona que está sola pero que necesita tener pareja no por ahí te sucede que no sé que te pasa todo el tiempo que dicen por qué no tenés pareja no qué onda esa pareja que tenés porque no la cambia o cosas así sobre todo para los solteros demostrar el mundo como añorando una relación que ya pasó también como una mira es una persona que está como sentada no para mí no es tan buena postura por la postura de los hombros sobre todo como cansada y mirando a esta pareja que se ama no no sé a los solteros no sé si les pasa de salir a algún lugar y ven pareja y dice no quiero saber nada con esto o hay cómo me gustaría tener pareja pero no quiero estar acá no puede pasar eso como que te presentas el mundo de esa manera como que soñando no sé siempre con algo que ya pasó también o anclado en el pasado con problemas que pasaron con cosas que no sé cómo te ven las personas y no te lo dicen con mucha energía femenina con mucha energía femenina una persona con abundancia una persona que digamos está llevando a cabo las cosas que quiere llevar a cabo y que le va bien no las personas te ven como una persona exitosa con mucha energía terrenal con mucha energía de tauro de capricornio con solidez con seguridad de uno mismo ayer justo ayer no me acuerdo donde leí donde vi algo que decía que dijeron en la tele me parece la flor de loto sale desde el pantano más turbio oscuro y podrido la mejor flor de loto sale desde el pantano más oscuro podrido entonces creo que la gente tal vez si vos decís cómo me ven los demás te ven como una persona que has podido salir de la de la de la cosa que no estaba bien no inclusive acá se ve también que vos te mostras al mundo como añorando este pasado y las personas te ven como diciendo pero si saliste espectacular de este pasado o sea haber salido este pasado es lo mejor que te pasó en la vida cáncer básicamente no y bueno la gente te ve como que con esta capacidad de ser espiritual y a la vez terrenal y a la vez no sé usar tus recursos para lograr cualquier cosa que quieras de hecho inconscientemente tu sueño y demás mira esto es una de bastos no sé si no es tener un hijo inclusive cáncer esta carta la primera vez que la vi no sé si se ve ahí vi como una especie de espermatozoides llegando como el centro no es clara para mí unas de bastos para mí es re fálico sin tener la imagen fálica no también es nuevos proyectos nuevos proyectos creativos un nuevo trabajo inclusive tal vez cáncer no se quiere gestar un nuevo trabajo simplemente y bueno todos te ven como que lo vas a poder hacer bien y super bien porque siempre tienes la capacidad de que con esta sensibilidad que cargas poder llegar a hacer todo lo que vos quieras hacer y a la vez inconscientemente yo no sé si uno de los sueños de cáncer es tener un hijo o una hija o un nuevo proyecto o un nuevo trabajo algo nuevo y bueno inconscientemente sin que nadie lo sepa ni vos ni nadie estás con esta energía de los frutos este 9 de oros es una carta que simboliza esto que te decía no mucha abundancia cáncer excelente año para cáncer mira la lectura anual signo por signo mira las otras anteriores porque todo coincide siempre en que cáncer va a tener un muy buen año y que va a poder gestar todo lo que quieras gestar inclusive acá los frutos de su propia cosecha o sea yo creo que el cáncer puntualmente viene trabajando hace mucho tiempo con muchas cosas o con algo con una relación o con un trabajo con un proyecto y va a salir exitosamente y sale la celebración inclusive así que yo creo que la visión sobre cáncer en este caso es muy buena tal vez lo peor que puede estar pasando si tienes algún problema o algún bloqueo es querer soltar el pasado y arrancar con algo nuevo esto algo nuevo que va a suceder inconscientemente y vos sabés que va a salir bien pero todavía cuesta un poco soltarse de otras cosas que ya pasaron hace un tiempo que vos decís ya esto era muy bueno no sé si era muy bueno creo que va a ser más bueno lo que va a venir espero cáncer que te haya gustado te mando un abrazo mancha ciega para leo esto más que nada es para si hay algún bloqueo o alguna cosa que todavía no está saliendo sucesa muy leonina en la carta que se cayó no mira más leonina no puede ser una persona que está llegando a un lugar caminando sobre el mundo en un tigre gigante fantástico bueno leo como se muestra del mundo llegó yo no leo igual me encanta pero a veces tiene un poco de narcisismo que no es necesario pero bueno leo se muestra así exitoso leo entra a un lugar y lo ven como nada conquista el mundo tengo todo tengo todo vamos a ver leo qué pasa cuando la gente te ve entrar con ese éxito y no te lo quieren decir no que qué pasa es que leo cuando se muestra con todo está con todo esto de bueno conquiste esto hice esto hago todo lo que quiero como tener los demás y no te lo dicen anclado al pasado todavía soñan mucho también no creo que tal vez eso es lo que quieren decir como que creo que la gente se da cuenta que está muy pensando siempre en el pasado no te esto es lo que no te dicen no como estás exitoso a esto lo otro genial todo bárbaro qué es lo que no te está diciendo la gente cuando que percibe de vos cuando te ve esto estás anclado todavía a cosas del pasado cosas que ya pasaron y creo que algo a nivel sentimental como que el corazón siempre está anclado en el mismo lugar digamos no como que te cuesta hacer algo con con algo que tenga que ver con el presente o el futuro digamos como que está mirando siempre agarrado de atrás de lo que ya pasó en parte privada leo lo que vos sabés todo sabes solo vos y no se lo compartís a nadie y no querés que lo sepa luego tiene cositas guardadas el jugo frutos son frutos que están al borde digamos es un fruto maduro luego tiene cosas que ya viene trabajando hace mucho mucho tiempo a lo que siente o piensa o cree que ya está a punto de tener una ganancia sobre esto no la gente no sé no sé se piensa que como que a seguir como pensando en el pasado no leo no sé si está tanto en el pasado inconscientemente que nadie sabe que nadie sabe a usar bueno todos los signos acá tienen que salir a nadar en una pileta a casi todos les salió a esta son nuevos inicios sentimentales dejar fluir simplemente no acabo yo es especial por eso lo estoy usando creo que leo en el fondo se siente como que está fuera de todos los círculos no como inconscientemente leo puede salir hacia nuevas experiencias o nuevas cosas y no se da cuenta que por ejemplo el outsider es una persona que piensa que está fuera de todo tipo de sistema inconscientemente te sentís como que está fuera de todo tipo de sistema o de círculo o entender es como que decir bueno me junto con todas estas personas obtengo resultados y todo pero en realidad yo estoy res los leones caminan solos no esto los leones caminan solos entonces caminar solo a veces te hace sentir como que bueno falta realmente un poco de lealtad inclusive puede salir a buscar nuevos rumbos y nuevos vínculos sobre todo esta persona este candado está abierto no está cerrado entonces hay como una especie de que inconscientemente leo piensa que no puede salir a buscar nuevas cosas nuevas experiencias o lo que sea que esté pensando y realmente puede hacerlo exitosamente leo se presenta al mundo como alguien triunfador pero en el fondo las demás personas ven que seguir anclado algo que ya pasó y que ahora tenés una nueva personalidad o una nueva cosa que hacer y como que no te está dando cuenta la gente no te está diciendo esto no como que seguís aferrado algo que ya pasó a una relación o a vínculos anteriores o amigos anteriores o a trabajos anteriores y no estás viendo con claridad que lo que está pasando en el presente puede ser mejor o no estás mirando directamente ninguna meta a largo plazo como que te quedaste ahí en el pasado y ya está y falta realmente pensar en qué quiero que pase como quiero que vivir estos próximos tres años como quiero vivir estos próximos cinco años como que la gente se está dando cuenta que no estás pensando en esto y no te lo están diciendo no y bueno inconscientemente leo tiene unas bajo la manga siempre para mí que le gusta gestando nuevos proyectos y en realidad está sacando provecho a más no poder de todas las cuestiones que tiene le está sacando jugo a todas las cuestiones que se están presentando en la vida sin que los demás sepan como que está aprovechando todo tipo de oportunidades y a la vez bastante aislado del camino me da la sensación pero luego tenés todo para si deja subir un poco más no tenés todo como para volver a salir a este mundo conquistar me da la sensación así que esa fue la mancha ciega para leo leo comentame qué te pareció mancha ciega para virgo virgo más que nada para los virginianos que tienen algún proyecto emprendimiento o algo que está en camino es una lata de cerveza con buenos aires no es nada como lo que los demás ven de voz es una carta que le viene saliendo a todos los signos es una de copas como te presentas como te ven no como una persona que está iniciando algo nuevo también puede ser nuevos hijos nuevos proyectos como alguien que está siempre haciendo algo todo el tiempo sale virgo un nuevo proyecto los que los demás saben de voz y no te dicen virgo que será no wow virgo me parece que va a tener un buen año también mirá la lectura anual porque me parece que había salido bastante buena virgo tu parte inconsciente no lo que vos soñadas cuáles son tus sueños cuáles son esos planes esos proyectos que que andas pensando a ver nada 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 creo que tiene un plan no sabe cuál lo inconsciente lo desconocido con este mensaje es medio raro porque hay una cuestión de me muestro el mundo como que fluye con el mundo como que me llevo bien con todos no sé estoy haciendo esto miren todos no como que estoy flotando no sé capaz en el verano no se fueron mucho al mar o se muestran se están mostrando como un viaje con agua o algunas cuestiones así si no es mostrando las vacaciones vuelve un viaje que haya tenido agua es un nuevo proyecto o algo virgo está mostrando algo algo nuevo que hizo los demás te ven como que estás teniendo estos frutos como que estás teniendo tus resultados como que realmente estás logrando cosas y como que bien no es algo que has logrado por tu propio trabajo no es que alguien te regalo algo sino que como que virgo está en esta situación de que bueno estoy mostrándome esto que estoy haciendo bien no como esta persona nadando o sea no sé si tienen pileta algunos de virgo acá pero se ve mucho lo del agua pero a la vez sale esta carta que es de mí ser que es una persona súper vieja o una persona grande mayor que está agarrándose las joyas al oro y bueno envejeciendo se le pasa el tiempo también virginianos y virginianas trabajando mucho a veces también esto puede traer digamos esta persona está envejeciendo mal mientras se lleva la plata está bien hay gente que se dedica a trabajar mucho mucho tiempo y bueno no se enfoca en la vida sentimental virgo tal vez se muestra como que se está enfocando la vida sentimental en el fondo está como aprovechando un montón de oportunidades a su favor la gente lo ve o sea todo el mundo ve que virgo ha trabajado mucho por ciertas cosas que ahora están digamos disfrutando y a la vez a nivel inconsciente los sueños lo que quiere hacer es no pensar más o sea virgo no quiere pensar más inconscientemente está falseando virgo o sea virgo como que se muestra que fluye como que se muestra que tiene esto como que se muestra que tiene lo otro y se está agarrando por interés a las cosas es su sueño es ninguno o sea su sueño es aprovechar la oportunidad de sacar fruto a la oportunidad que está atravesando en este momento o sea realmente estoy aprovechando me de esto me da la sensación que está diciendo virgo inconscientemente lo que nadie sabe está por esta carta de conciencia digamos es una persona que se está mostrando de cierta manera pero tiene que quemar este velo o sea como que inconscientemente virgo no ve muy bien las cuestiones no ve bien con claridad la situación tal cual está digamos no y bueno la situación de vacío también me parece muy importante no hay muchos planes o sea la cuestión acá es agarrar lo que más se pueda de esta situación como sea no sé virgo tampoco esperes que se te pase tanto el tiempo no tal vez la gente te ve de esta manera como que tenés todo pero bueno vos inconscientemente te sentís vacío o que no tenés nada como que inconscientemente sentís que no tenés nada más allá de tener todo esto y bueno se empieza a ser consciente o sea inconscientemente como que no sos consciente de esto de que en el fondo está vacío o vacía así que bueno virgo vamos viendo que no las siguientes lecturas la mancha ciega para librar a ver librar qué onda vos y librar comentaba que te parecen las lecturas suscribirte a mi canal obviamente compartimos un cafecito el cafecito tener que tener mercado pago nada más así que no es nada no es nada no es nada lo que los demás ven de vos esto es como te mostrás al mundo no te mostrás al mundo con una persona que no se quiere aferrar mucho a las cosas porque tiene más posibilidades como una persona que está buscando otros horizontes también puede ser los demás saben de vos pero no te lo dicen a ver mucha posibilidad de crear cosas libra bueno libra es un signo cardinal entonces tiene como este ímpetu de decir bueno creo algo desde mí o sea empiezo a hacer un proyecto mío un negocio mío como que te ven esta posibilidad del liderazgo el creador es un rey de bastos y acá se cayó esto de la paciencia a ver no sé si habrá algunos librianos que están como en el medio de un gestar algo o como que acaban de gestar algo o como que ha salido un nuevo proyecto o no sé algunos fueron padres por ejemplo otros lanzaron un negocio por ejemplo su parte privada lo que sabes pero no compartís estos sueños si libra para mí está como medio comprometido con gente medio que no saben muy bien por qué o con gente que no tiene sus mismos ideales libra masculino esto es comprometido con una mujer que ha sido madre por ejemplo o comprometido con la madre de tus hijos para los que no tienen hijos para los que no tienen hijos es comprometido con un proyecto o con desear ser madre o ser padre por ejemplo no compromiso por maternidad puede ser me da mucha mucha energía de gente que está con alguien por hijos no lo que nadie 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 sabe esta carta le sale a todos energía general para todos cuando vean esta lectura dejar fluir más o hacer natación hacer natación puede ser también en este caso lo que los demás ven de voz libra es que sos una persona que tiene muchas posibilidades de buscar nuevos horizontes o de encontrar nuevos vínculos o que estás viendo realmente las posibilidades desde un modo astuto también porque el águila es un símbolo de poder así que un poco tiene que ver con eso lo que los demás ven de voz y no te dicen es que tenés mucha más capacidad creativa de lo que haces o por ejemplo que tenés mucho más fuerza de lo que mostrás o que tenés mucho más posibilidades de crear cosas o tal vez que te cree mucho que sos muy capaz de crear cosas pero en el fondo no porque esto es inconsciente inconsciente es me auto castigo o castigo a los demás o hay hasta un poco de violencia inclusive no cuando las cosas no salen libra se desequilibra un poco libra se desequilibra y creo que la supresión tiene que ver con esto o es auto castigo o es sentirte que estás en un vínculo que inconscientemente te castiga no te deja estar tranquilo o tranquila acá hay un lazo con alguien que es medio pesado inclusive también tal vez sí fueron padres o fueron madres y de repente se ven que están involucrados con una persona durante un montón de tiempo por algo que voy a decir ay no sé si quería estar aferrada a esta persona durante tanto tiempo o no así que hay como un lazo ahí que no se termina nunca de romper yo creo que tiene que ver con la maternidad claramente o con gestar un nuevo proyecto o un nuevo trabajo o algo así realmente acá hay algo que pesa ¿no? o por ejemplo los que no han tenido hijos también este peso ¿no? como que quiero tener esto quiero ver las posibilidades de lograr este plan este proyecto todos los demás ven que vos te des esta energía de semilla creadora ¿no? pero es activa o sea los demás te ven como una persona que va y busca demasiado ya por demás lo que necesita como que no hay energía femenina para algunas mujeres como que si sos mujer por ejemplo tenés mucha energía masculina así te ven los demás como una persona que va y guerrea y guerrea y guerrea cuando hasta no es necesario ¿no? y que te comprometes con algunos ideales inclusive que no son tan seguros que hasta en un momento atosigan mujer libra sobre todo cualquier cosa que esté gestando cualquier proyecto hay que tener paciencia puede llevar a llevar mucho tiempo también capaz estás dando de más por algo que no está realizado todavía o por una relación que por ejemplo das de más a alguien que no es tu pareja por ejemplo puede pasar también o mucha energía de fuego y de pasión tal vez libra los demás te ven como una persona que solamente quiere pasión a nivel sentimental por ejemplo y lo que te falta es ser un poco más receptivo un poco más sólida un poco más seria por ejemplo puede pasar también se ve un poco esto de los condena de que te condenan por ser como sos pero para con qué tipo de persona te estás juntando ¿no? creo que libra inconscientemente quiere un compromiso pero este compromiso no es de lo más sano puede pasar eso y libra se está presentando como una persona que tiene más posibilidades pero que en el fondo en el fondo miren en el fondo sigue aferrada a algo que todavía no se terminó de gestar así que libra bueno esta es la mancha ciega esta es una lectura como para ver más o menos qué es lo que está sucediendo o qué es lo que te impide lograr tu objetivo ¿sí? hay mucha energía de maternidad hay mucha energía de paternidad pero de hombres que por ejemplo no sé si son mujeres y quieren tener hijos porque sale esta energía de maternidad tal vez los hombres sólo quieren sexo y vos querés no sé en un futuro ser madre por ejemplo si es que no lo fuiste o si lo fuiste es como que te estás aferrada mucho a alguien que en realidad es por fuego y pasión nada más no sé si hay mucho sentimiento no sale energía de sentimiento como que la cosa no fluye en realidad ¿no? y libra se está mostrando como que estás queriendo con alguien si estás solo sola sí hay ganas de comprometerse inclusive y es como un deseo o un plan pero atención porque está como complicado inconscientemente como que no se quiere algo así que libra no sé comentame vos qué te pareció nos vemos bueno vamos con la lectura mancha ciega para Scorpio estos objetivos meta o algo que estés queriendo lograr y no esté saliendo Scorpio comentame qué te parecen mis lecturas suscríbete a mi canal compartime ese cafecito no es nada es menos de lo que vale una lata de cerveza acá en Buenos Aires así que sólo tenés que tener mercado pago nada más vamos Scorpio a ver qué onda con los que los demás ven de vos ¿cómo te presentas en el mundo? ¿cómo es tu personalidad cuando salís a la calle? ¿no? Scorpio cambiando se ve cambiado te hiciste un cambio de look puede ser ¿no? te ves cambiado, te ves cambiada, te ves distinto, distinta sí puede ser ¿por qué no? un cambio de look ¿cómo te mostras en el mundo? lo que los demás ven pero no te dicen Scorpio a ver más tranquilo capaz te ven ¿no? y no te lo dicen o como que necesitas más armonía necesitas armonía paz tu parte privada tus sueños tus miedos por ejemplo Scorpio tú como virgo me siento vacío me siento vacía ¿no? o no quiero estar vacío vacía por eso estoy haciendo un montón de cosas cambiando, yendo, viniendo lo que necesito es paz en realidad no quiero pensar más ya Scorpio no quiere pensar más tal vez tiene un poco de evasión ¿no? también como no quiero pensar más esa sensación y lo inconsciente, lo desconocido lo que nadie, 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 nadie sabe algo inimaginado nueva visión nueva visión bueno estamos atravesando situaciones de mucho, mucho cambio ¿no? Scorpio se presenta al mundo como realmente cambiado o tal vez esto que decía hoy de un cambio de look simplemente nada más o pero bueno la gente te ve como más tranquilo o más tranquila a comparación de otros tiempos ¿no? a comparación de otras épocas o tal vez que tenés que estar más tranquilo por ahí te ven medio como eufórico o eufórica y no te quieren decir nada ¿no? como que o los demás te quieren decir algo y te prefieren dejarte tranquilo o tranquila también como que necesitas paz paz por favor paz 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 por favor paz gritándolo jajajaja bueno con respecto a lo inconsciente a los sueños o los miedos por ejemplo y demás esto ¿no? como no quiero pensar más allá mi mente tiene que quedarse en no en blanco en negro tipo como o hay miedo a sentirse vacío por eso se está cambiando o se cambia de look por ejemplo constantemente porque me siento vacío o vacía o necesito cambiar porque me siento que me falta algo ¿no? inclusive también el miedo puede ser que si estás con alguien si es sentimental por ejemplo a quedarte sin nada puede ser el miedo o el miedo puede ser a quedarte a sentirte solo o a sentirte sola pero más bien vacío como que no pasa nada tal vez por ejemplo si estás con alguien y querés separarte supongamos o de no te querés separar porque tenés miedo de que no pase más nada ¿no? y Scorpio inconscientemente está dando vuelta a la cabeza o sea Scorpio tal vez ahora está buscando la manera de realmente quedarse más tranquilo o más tranquila ¿no? hay como una especie de revoloteo como se muestra medio revoltoso Scorpio también ¿eh? puede ser que Scorpio se esté mostrando un día bien un día mal también un poco de inestable y que la gente te vea como que necesitas quedarte más tranquilo o más tranquila ¿no? tranqui o pensar en tu familia por ejemplo y hay una nueva visión acá de hay como una dualidad una dualidad acá para Scorpio Scorpio está con el nodo sur sobre Scorpio así que sí o sí va a tener que resetear la personalidad y yo creo que tiene que ver con esto porque la nueva visión es algo inconsciente o sea inconscientemente te estás transformando en otra persona hay que ver si es buena o mala ¿no? pero bueno puede ser en una persona más tranquila o en una persona más pacífica o inconscientemente vas a atravesar pruebas que te van a hacer cambiar tu cabeza tu modo de pensar bueno es un momento en el cual la pandemia nos dejó a todos medios tocados desde algún punto de vista sí o sí hay que cambiar la mentalidad acá así que inconscientemente Scorpio va a atravesar por situaciones carmáticas que lo van a llevar a que las cosas cambien sí o sí y Scorpio se está mostrando como cambiado y medio como que la gente que lo rodea lo está dejando más tranquilo o más tranquila no como diciendo bueno vamos a dejarlo que se le pase también pero bueno mucho miedo a sentirse vacío entonces atención con los cambios tal vez hay que ser más espiritual para no sentir tanto este peso de que qué pasa si me quedo sin nada qué pasa si no hago más nada eso Scorpio así que bueno espero que te haya gustado Scorpio bueno lectura mancha ciego para Sagitario Saji comentame qué te parecen las lecturas esta es una lectura para ver cuáles son los obstáculos o cuáles son las proyecciones sobre las demás personas Saji 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 gracias por el cafecito pueden compartirme todos los cafecitos que quieran no hay ningún problema todo lo que los demás ven de vos cómo te presentas en el mundo Saji cómo venís sin decir nada no otra vez el tema de las moralidades que puse Sagitario que no te importe lo que diga la gente con falsa moral y bueno te estás mostrando tal vez vos como alguien moralista eh ojo también cumpliendo demasiado con muchas normas o mandatos que no son tan necesarios otra vez vuelve a salir eh lo que los demás saben de vos pero no te lo dicen o sea lo que los demás ven que proyectas y nadie te dice che atención totalidad totalit totalit tal vez Sagitario antes era como muy arriesgado o muy lanzado o muy lanzada y ahora no lo está haciendo como que te falta lanzarte un poco más a hacer cosas como antes jugar como niños que no te importe el vértigo mirá hay como una cosa ahí que no como que Sagitario está sentado en una estructura rara ¿no? cuadrados mirá la diferencia que hay entre una carta y la otra la ven ahí una persona totalmente estructurada es un rey de espadas y este es un 5 de basto bueno tal vez se está peleando mucho con personas por por ideología también puede ser eh lo que sabe Sagitario que es privado suyo y que nadie 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 lo sabe o sea ¿qué está pasando? comparación comparación la comparación se está comparando mucho con los demás Sagitario uy yo me acuerdo que en una de las lecturas dije Sagitario a veces creo que en la última comparate un poco más porque ahí te vas a dar cuenta un poco de de que lo que tenés bueno ¿con quién te estás comparando también? no cuidado tampoco te comparé no sé con con gente de Miami el primer mundo no sé es un tema el tema de la comparación capaz lo que tiene que pasar es al revés no compararse más no lo que le da miedo en este caso es que se están comparando con otras personas eh pero bueno sí 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 o gente muy distinta ¿no? como bueno esto sucede bueno sucede por ejemplo con el tema del feminismo que hay mujeres que militan el feminismo y otras no se pelean con gente por ideales por ejemplo hombres contra mujeres mujeres contra hombres contra trans gay o sea kirumbo ¿no? o problemas por religión o problemas de la guerra todo esto o sea tiene que ver con nos peleamos por los diferentes que somos y por como ¿no? tiene que ver un poco con eso eh y lo inconsciente desconocido de Sagitario que nadie 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 sabe ni siquiera el mismo o ella misma oh buh es que es fuerte esa lectura bueno bueno sí yo creo que eh Sagitario está tirando abajo eh esta personalidad que hablaban las lecturas anteriores como que inconscientemente Sagitario se ha transformado entonces le cuesta mucho algunas personas que no estén más le cuesta mucho que algunas personas eh lo entiendan ¿me entendés? todo el mundo te ve como una persona que se está eh arriesgando que se está eh no sé lanzando a hacer cosas que antes no se animaba a hacer y digamos o que antes serás más libre Sagitario porque está la comparación después está la destrucción de la moralidad es un círculo ¿no? las lecturas anteriores esto que comentaba de que no te importe tanto lo que diga la gente de falsa moral a ver algunos Sagitarianos o Sagitarianas si se quieren separar tienen que hacerlo inconscientemente se quieren separar o quieren romper vínculos o romper lazos o dejar ese trabajo o dejar esa pareja dejar ese amor dejar todo o alguna parte de ese todo ¿no? entonces tal vez porque se está comparando quiere o tal vez lo que tiene miedo es que por ejemplo tiene ganas de hacer mucho algo pero se compara con otras personas y dice no si lo hago no me va a salir entonces se está mostrando ante el mundo como una persona moralista como una persona que dice bueno ¿por qué voy a hacer esto? eh ¿me entendés? a mí me da la sensación de que Sagitario se viene peleando con algunas personas o que quiere hacerlo y bueno eh por nuevas moralidades o nuevos pensamientos sin embargo esto es una estructura mental yo no sé si es Sagitario puntualmente quien se viene mostrando con con bueno o tal vez sí ¿no? una persona que está muy 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 cerrada en sus ideales con las manos cerradas o meditando o queriendo huir o haciendo terapia por ejemplo a veces sucede que algunas personas van al psicólogo y el psicólogo le cambia la cabeza este pero bueno a la vez esta nueva mentalidad está impidiendo que las cosas sucedan es una persona que está cerrada al mundo ¿eh? se está mostrando Sagitario como alguien cerrado al mundo como alguien que ya no está siendo como era antes de hecho los demás te ven como una persona que antes se arriesgaba que antes jugaba que antes hacía chistes no sé bailaba no sé cosas así ¿no? arte estos están haciendo tipo un no sé qué es esto que me hace artístico una cosa así ¿no? bueno están jugando no le importa si se cae no le importa si se cae no le importa si se cae este y bueno yo creo que la gente quiere volver a ver ese Sagitariano o Sagitariana de antes que antes era más divertido bueno Sagitario ahora tiene nuevas ideologías Sagitario ahora está con nuevas metas y proyectos y está comparándose con esta gente que tal vez ya no va más ¿no? lo que soñás es ser totalmente diferente a estas personas que te rodean tal vez no te hallás en la situación que estás ¿no? bueno tenés que salir nuevamente pero con gente de tu misma ideología tal vez o sea mis nuevos ideales lo que me están diciendo es que me tengo que soltar para ir hacia por esta meta y demás inconscientemente Sagitario se está comparando mucho 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 con los demás y yo creo que eso es lo peor que puede estar haciendo no a todos nos va a ir igual no a todo el mundo le va a ir igual digamos ¿no? como esto y Sagitario yo creo que inconscientemente tiene que tirar abajo un montón de ideologías o normas o cuestiones o cosas que ha hecho con las que ya no se identifica ¿me entendés? tiene que ver un poco con esto así que no es un consejo sino que esta es la mancha ciega es lo que uno no puede ver que está inconsciente dentro de uno acá no hay consejo sino que hay energía ¿no? hay ganas de romper con ciertas moralidades o bueno recomiendo un poco que la mente no se cierre tanto en cierta ideología sino que se abra un poquitito más y dejar de mirar tal vez dejar de mirar tanto en las redes sociales simplemente vivir más la vida de uno ahí cuando uno se deja de comparar con los demás también porque muchas veces uno vive solo y se compara con quién con lo que ven en las redes, en la televisión, en la radio y bueno uno hace lo que puede también ¿no? así que vamos por esa Sagitt lectura mancha ciega para Capri Cornio Capri comentame que te parece la lectura porfa que me viene muy bien en el comentario puedes colaborar conmigo también a través de cafecito tienes que tener mercado pago es súper fácil le haces una cuenta ahí y listo Capri bueno la lectura mancha ciega es para ver qué es lo que nos bloquea o cuando uno tiene una meta o un objetivo o quiere algo y no le sale ¿cómo estás presentándote en el mundo? creativity ay me encanta la emperatriz Capricornio se viene presentando ante el mundo con mucho empoderamiento ¿no? como pero una energía más bien no tan activa sino más bien como media receptiva media como que mostrando lo que hace ¿no? creando cosas mirá la cantidad de colores que tiene esta carta bastante hippie ¿no? está mirá es una emperatriz que está con una corona de estrellas en la cabeza y tocando una luna o rezándole a la luna ¿no? muy espiritual la carta excelente Capricornio tiene todos esos planetas encima estuvo con Venus, Marte y todo así que Capricornio tuvo que crear cosas lo que los demás ven de Capri pero no se lo dicen como como la gente ve a Capricornio y no se lo dice ¿no? turning in medio atormentado o atormentada mirá es una persona que está meditando y rodeada de fantasmas es tal vez como que mostras tu lo que estás haciendo tu rodeada de fantasmas ¿no? como que no es gente muy real la que está ahí y todo el mundo lo ve y obviamente nadie dice nada ¿no? como que estás tratando de aquietar tu mente para lograr ciertas cosas o como que está sucediendo de todo y vos a la vez estás súper tranquilo tranquila más allá de que está todo podrido digamos ¿no? es medio rara esta carta son dos mujeres una creativa que es como se muestra el mundo y la otra es una persona que está meditando mirando el agua ¿no? le está como dando la espalda también a los fantasmas el cuatro de copas generalmente es una carta de apatía y acá no se ve igual es una mujer con los ojos cerrados ¿no? como que está muy concentrada en sus emociones tal vez en emociones oscuras que han atravesado o que han pasado anteriormente la parte privada de Capricornio lo que Capricornio sabe y no lo está diciendo a ver qué onda conciencia wow bueno y lo inconsciente lo desconocido lo que no sabe ni siquiera Capricornio ni nada ni nadie Capricornio ni Capricornio sabe que está enamorado nadie sabe Capricornio puede ser que esté sufriendo mucho por amor ¿eh? tal vez Capricornio está enamorado o enamorada y bueno nadie lo sabe tal vez Capricornio está pensando mucho en alguien que le hizo mal de otro momento o como que están tal vez puede pasar que hay muchas personas cerca y Capricornio no le da bola ¿no? o muchos fantasmas o muchas personas que no hicieron las cosas bien o simplemente una sola que aparece como fantasmas en los sueños temores las zonas secretas es la conciencia pura ¿no? como que es una mente libre acá hay dos cosas que suceden una es pienso en todo esto y la otra es mira hay una que es una persona con los ojos cerrados con todo esto que lo está rodeando tal vez pasaron cosas súper oscuras realmente ¿no? y esta persona aún así todo mantiene más la calma de lo que lo tendría que tener o que pasaron tantas cosas que te dejaron sin ganas de hacer nada puede ser también pero el sueño de Capricornio es salir de esto como que hay dos cuestiones acá hay algo acechando a los pensamientos de una persona y después es una persona saliendo como de una de una cuestión la conciencia es ser consciente de que esto digamos no tiene que suceder o tiene muchas ganas de liberarse de algo que hizo mucho mal en el pasado Capricornio está mostrándose como alguien creativo o como alguien que crea cosas o como alguien que tiene mucha capacidad de manifestar lo que quiera pero a la vez hay muchas cosas que no lo están permitiendo lograr y la gente lo ve y no te lo dice ¿no? es como el Capricornio lo que quiere es ser más consciente ¿no? como el Capricornio lo que quiere es liberarse de algunas cuestiones que ya han hecho mal ¿no? y también inconscientemente buscar a una persona que esté a la altura de su corazón o o ganas de enamorarse o ganas de tener digamos acercamientos genuinos también significan los enamorados encontrarse a mitad de camino inconscientemente Capricornio lo que quiere es amor ¿no? o sea por ahí está muy haciendo alguna cuestión y dejando que otras cosas no fluyan o le da lugar a una sola cosa y a otras no porque la esta carta es dar la espalda también ¿no? hay como un bloqueo ahí directamente esta lectura no tiene ningún consejo ni nada pero es una lectura para tener en cuenta las energías que están dando vueltas que digamos lo que no se puede ver simplemente ¿no? Capricornio se muestra muy exitoso muy exitosa pero en el fondo hay cosas que no están bien y la gente lo ve y nadie te lo dice hay cuestiones de amor inconscientemente capaz Capricornio está sintiendo mucho sobre alguien y nadie lo sabe o lo guarda en secreto o mismo ni siquiera él o ella se da cuenta Capricornio no se da cuenta de que le está atravesando cuestiones sentimentales realmente y me acuerdo que la lectura anterior de Capricornio y ha salido tipo un corazón roto en la salud también así que atención otra vez de nuevo sale un corazón acá hay que estar muy 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 atento a lo que salga desde el corazón y no desde la cabeza esta persona está meditando y esto es la conciencia ¿no? no hay consejo acá sino que esa es la energía no más vamos con la mancha ciega para Acuario Acuario ¿qué es lo que no podemos ver? ¿cómo nos estamos proyectando? ¿qué es lo que impide que uno logre lo que quiere lograr? para compartirme un cafecito tenés que tener mercado pago nada más te haces una cuenta en cafecito y listo es súper fácil bueno vamos a ver Acuario Acuario ¿cómo te proyectas al mundo? Acuario ¿cómo salís a la calle? ¿no? ¿cómo te ve la gente en la calle? ¿cómo te ven todos? como alguien exitoso, alegre, que tiene capacidad de lograr todo lo que desea ¿no? pero ¿qué es lo que la gente no te dice? que tenés muchas más cosas para lograr todavía o sea como que en realidad estás en proceso ¿no? como que Acuario se muestra que ya logró algo y en realidad está en proceso todavía falta, digamos ¿no? o que falta más madurez inclusive como que es un poco infantil ¿no? Acuario y no te lo dicen, puede ser eso también ¿no? como que te falta un poco de madurez puede ser, sí mi parte privada, lo que sabe Acuario y no se lo dice nadie por el sueño compartir sus conocimientos, compartir sus recursos, compartir algo con alguien Inconscientemente Acuario lo que nadie, 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 nadie sabe ni vos el de Dream esta carta ya me acuerdo, no me olvido más que salió esto bueno, sí, es como que Acuario se muestra como muy exitoso, como muy exitosa que esto, que lo otro, pero en realidad le falta un poco más para ser realmente tan exitoso como dice hacer ¿no? con respecto a lo que impide, lo que impide en este caso es eso, como que falta un poco más de madurez ¿no? es una carta súper buena igual, pero como que falta trabajar mucho más todavía para creérsela tanto o que está teniendo algo simplemente pasajero ¿no? la ganancia bueno, ahora empiezan a moverse algunos planetas, así que bueno, va a venir un poco de cosecha y demás así que bueno, puede ser un momento en el cual puedes llegar a tener los frutos que tanto estás buscando que sea el momento o la gente ve que estás teniendo muchas más posibilidades de sacarle jugo o fruto a tus cosas y no te lo están diciendo ¿no? como que estás dando un poco de menos inclusive puede ser que la gente vea y no te lo diga ¿no? o que falta madurez o que falta trabajar mucho más tiempo o que falta algo siempre pero que está todo bastante bien pero que simplemente lo que sucede es que falta completar un ciclo ¿no? como las cosas están bien pero falta algo y como veo que inconscientemente Acuario está como pensando mucho en algo o en alguna pareja o en alguien del pasado o en que todo pasado fue mejor bueno, sigue esta energía pero es muy buena igual mancha ciega en este caso simboliza más o menos lo que uno no puede lograr el sueño de Acuario es compartir todo su conocimiento con todo el mundo pero bueno, también sucede que hay que esperar un poco ¿no? porque esto es energía receptiva al ser una energía femenina es una energía receptiva ¿no? como de esperar a que las cosas lleguen porque les falta madurez como que falta cumplir un ciclo o como que falta darse a conocer a todo el mundo bueno, el sueño de Acuario pareciera ser o el miedo inclusive es compartir cosas que no estén bien por ejemplo también puede ser pero bueno o compartir cosas con una pareja que ya no está por ejemplo también puede ser pero de todas maneras se está mostrando como algo arriesgándose mucho demasiado a cosas que les falta madurar o le falta madurez inclusive a mismo Acuario así que bueno, esta es la mancha ciega más o menos Acuario y mancha ciega para Pisces mancha ciega en este caso es para ver algo que no estamos viendo ¿no? comentame que te parece la lectura, es una que no hice nunca y podes colaborar conmigo a través de Cafecito para colaborar con Cafecito tenés que tener mercado pago nada más o sea, entras a Cafecito pones tu... te haces un usuario y haces una transferencia de 150 pesos nada más creo que es el mínimo de café me podes compartir 2, 3, 4, 5... y bueno, vamos a ver esta mancha ciega qué onda qué onda lo que... cómo te mostrás al mundo cuando te mostrás como una persona que está resucitando de sus cenizas bueno, ha pasado alguna cosa ¿no? saliendo bueno, es un signo que está muy bien aspectado supuestamente según casi todos así que posiblemente las personas te empiecen a ver como alguien que empieza a resurgir nuevamente de algo lo que la gente ve de vos que dices y no te lo dicen silencio nada te dicen estás muy callada, muy callado demasiado soñadora o soñadora también has sido muy soñadora o soñadora y por eso no has logrado alguna cosa como que falta ser un poco más realista también ¿no? o tener más fuerza tal vez Pisces ahora está teniendo más fuerza se está mostrando como alguien más fuerte pero que necesita ser más... no decir tantas cosas sino que ser una persona más intuitiva, más silenciosa tal vez algunos piscianos hablan demasiado inclusive o postean muchas cosas o cuentan demasiadas cosas y la gente como que te ve como que hablas demasiado y te quieren decir que no hables tanto o que no digas tantas cosas de más puede pasar ¿no? mercurio está entrando en Pisces así que también en mercurio Pisces va a empezar a decir un montón de cosas capaz la gente te quiere decir que no hables tanto ¿no? o que hables de más desde el corazón o desde la receptividad no desde lo aguerrido porque sale ese león también ahí miedos o sueños de Pisces la intuición, introspección inconscientemente Pisces pues no sí, Pisces está resurgiendo nuevamente de las cenizas hay una... mira cuántas cartas violetas ¿no? hay como una especie de resurrección realmente o Pisces ha estado... para mí hay más energía de poner la mente en meditación hay más energía de poner la mente en sentir desde el corazón entender más bien sus relaciones inclusive con respecto a... con quién me relacioné porque Pisces también se pone más intuitivo o intuitiva así que va a entender un poco más las caras y caretas de las personas o se caen caras y caretas de Pisces mismo o Pisces de repente a ver... en el fondo en el fondo y en el fondo Pisces está súper receptivo receptiva está gestando muchas cosas y con ganas de explotar me parece ¿no? como que se está mostrando un poco explosivo o explosiva resucitando de las cenizas realmente inconscientemente está gestando una nueva vida realmente una nueva existencia yo para con el universo salió la luna dos veces así que atención a la gestación de nuevos planes o proyectos o hijos también porque acá hay una clara... hay una persona que está saliendo no sé, un parto puede ser también o hijos de nuevo hay una cuestión ahí con la maternidad inclusive también ¿no? también muy fuerte el tema de la maternidad Pisces también si no tenés ganas de tener hijos y tenés ya hijos replanteándote mucho el tema de la maternidad de la gestación no sé si Pisces tiene ganas de volver a ser madre o padre puede ser un sueño o puede ser un miedo inclusive ¿no? te toca en este caso no decir tanto ser más receptivo tener más energía de esperar a que la gente se acerque a vos lo mismo si sos mujer hay mucha energía de esperar a que se acerque la gente a vos o de dejar pasar un poco el tiempo o de meditar un poco más o de no hablar tanto porque este nuevo inicio va a llegar digamos ¿no? y proyectando el tema de las relaciones si, más o menos eso quedarse más tranquilo ¿no? mucha energía azul de meditación de poner la mente en meditación y no tanto en modalidades pero se ve tal vez yéndose hasta por demás así que atención con eso acá si hay como enfrentamientos o con cuestiones con gente del sexo opuesto inclusive por exceso de sueños o eso atención también al tema del exceso de sueños y de introspección y de aislarse del mundo pero tal vez lo que sucede es esto ¿no? como que te ven que estás demasiado aislada del mundo si sos una de esas personas que habla mucho se te pide que no hables tanto y no te lo están diciendo y si sos de esas personas que no hablan nada se están preguntando por qué estás tan encallado o callada por qué no estás hablando tanto sobre esto ¿no? por qué no te haces cargo y hablas bien claro sobre esto también y con respecto a... se tienen secretos ¿eh? yo creo que inconscientemente Pisis quiere que nadie se entere de algo o esas cosas ¿no? o está gestando algunos planes sin decirlo también y bueno, yo creo que hay mucha energía de inicio y bueno, de maternidad y todo eso así que Pisis, bueno, esta fue la lectura de la mancha ciega vos dirás en cual estás vibrando nos vemos